Buen día, hoy les voy a hablar sobre la fórmula magistral homeopática síndrome de piernas inquietas que está en mi libro Homeopatía, materia médica, siglo XXI, otra forma de curar con homeopatía próxima a editarse. Y sígueme por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero hablando de enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web www.homeopatíakirpal.com Y lo esperamos para sus consultas de enfermedades agudas, crónicas o las maltratadas incurables. Los esperamos en la carrera 12901 en San Bosco, Cali. Y el teléfono 89-60-663 y el mismo con el 5. Y el celular 315-55-95-632 Invito a los doctores con especialidad en homeopatía a enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia homeopática Kirpal de Cali. Adquiera por Amazon, que es la mayor distribuidora de libros en el mundo. Amazon. Adquiera los libros de terapia neural, policrestos y semipolicrestos por Hernando Coral Rosero Por todo el mundo. Hablando sobre el síndrome de piernas inquietas, que es un problema del sistema nervioso que provoca un impulso, digamos, muy notable, ¿no? Irrefrenable a levantarse, a pasear, a caminar o volver de manera impulsiva las piernas. El paciente siente la incomodidad en las piernas que están inmovilizadas muchas veces y le da por moverlas, por caminar, por correr. El movimiento detiene, digamos, detiene la sensación de agravación durante un corto tiempo. Pero la causa de este síndrome de piernas inquietas es desconocido hasta el momento. Pero se asocia regularmente con problemas de la recepción de la dopamina. La dopamina es un químico cerebral que ayuda con el movimiento muscular. Puede estar relacionado con otras afecciones y puede ocurrir con mayor frecuencia en personas con insuficiencia de hierro, en el caso, por ejemplo, de los diabéticos, en el embarazo, enfermedad renal crónica, la esclerosis múltiple, mal de Parkinson y neuropatía periférica. Para los queridos colegas que me están escuchando en los distintos países del mundo, los medicamentos más usuales para tratar el síndrome de piernas inquietas es cerebro en organoterapia, conium maculatum, gelsemium, pasiflora, sistema nervioso central, tuja occidentalis y cincum metálico. Es muy importante el cincum metálico porque es el nutriente de la médula ósea y especialmente de la columna vertebral. También se manifiesta, digamos, en pacientes que consumen en exceso la cafeína medicados, digamos, con bloqueadores de los canales de calcio, litio o los neurolépticos en la suspensión, por ejemplo, del uso de sedantes también. A muchos les ocasiona movimientos involuntarios en las piernas. Este síndrome se caracteriza por las desagradables sensaciones que puede experimentar en la parte interior de las piernas. Estas sensaciones provocan unas ganas irreflenables de mover las piernas y regularmente el paciente siente una tendencia de síntomas, que es el ardor y hormigueo, borboteos, o sea, sonidos, dolor, palpitaciones o molestia. En caso, por ejemplo, de jalones se siente también, otros sienten picazón y otros tienen problemas de tirones. Digamos, estas sensaciones generalmente se agravan por la noche y comienzan a empeorar al acostarse o al sentarse por periodos prolongados. Puede haber dificultad de sentarse durante periodos también asimismo prolongados. Y el estrés, que es una alteración emocional que puede empeorar los síntomas. Espontáneamente ocurre durante el día, pero pueden durar una hora o más. Y regularmente en la parte superior de las piernas es donde más se siente en los pies o en los brazos. También puede presentar una sensación de alivio al moverse o al estirarse. Estos síntomas realmente dificultan el hecho de dormir y la falta de sueño pueden conducir a sonolencia diurnea, ansiedad o depresión, confusión y embotamiento mental. En caso de sufrir alguno de estos síntomas, puede venir a la consulta a la carrera 12 con calle Novena Esquina en San Bosco para cualquier tipo de enfermedad, tanto aguda, crónica o las mal llamadas incurables. Y si desea ir a la consulta en Guayaquil, Ecuador, infórmese, o sea, averigüe en mi correo electrónico a ver qué día vamos a estar atendiendo en Guayaquil, Ecuador. Mi correo electrónico es hcoral.hotmail.com y lea el proyecto Materia de Sobrevivencia Universal en español o ya está en más de 50 idiomas. Este tema es muy importante y que lo divulgue a todos sus correos porque es a beneficio de la naturaleza, a beneficio de la humanidad, al beneficio del futuro de nuestros descendientes. Es decir, es algo muy interesante que los niños, es un proyecto hacia los niños, que serán los únicos que en el futuro podrán salvarnos de todas las contaminaciones y los cambios de temperatura en el planeta Tierra. Buen día para todos.